Yo dormía en el edificio en el parque, en el edificio del paraíso, del paraíso. Entonces yo dormía años y años, dormía ahí y ya se pasaban los borrachos y los borrachos me daban para ahí y decían, vean, no, dale una patada de loco y ya yo no les paraba, yo los miraba y seguía por la misma. Uno no le daba nada a la calle, no le daba nada. Pero como uno quiere cambiar, cambia ahí, no, ya no quedó droga ni nada, ni cigarrillos ni nada. Y así a pesar andando en la calle con mi costal y todo y chambereó, cuando andaba al chambereón no me mandaban nada, yo no me llevaba nada, cuando al otro día vean, se me va a conseguir a tal parte, me llevaban 3, 5 millones, 6 millones, y yo le cocinaba y nada, me trataba y lo que nada yo me lo gastaba, porque era mío. Gracias a Dios yo me he cambiado como andaba yo antes, uy no, pues yo tengo una foto por ahí en el celular que tengo un clic con una peluca así y todo y tengo la foto cuando me llevaron para la fundación. Ahí la tengo en el celular, la amo estudiarán, que estaba todo loco y tengo una foto por ahí no la pudo conseguir, pues bailando por ahí con una peluca todo se han berreado. Porque yo me tomaba, uno me tomaba una canecaja de meca de alcohol por la mañana y una por la tarde de agua guapa. Me mantenía contento. Llegué aquí a Jumbo, mi tía me consiguió una pieza, me pagaba por la galería más abridita, me compré un televisorcito y me iba a la camita. Y pues ahí empecé, y poco a poco, y empecé a trabajar en la fundación de la casa Fundamiga. Ahí me apoyaron, trae un trabajito, trae unos mesesitos, y entonces así, y ese entonces llegaba para mí y me dice, ay ya se me cae de aquí, y después, primero, ante todo, pues vine a visitarla. Y lo segundo que me hagan un favor, yo te cambiaba, ya quiero cambiar mi vida, necesito trabajar, voy pagando una piecita, una cocina, necesito cancha para adelante. Y cuando me dijeron, bueno, deje la hoja de vida, cuando a la hora me llamó, yo dije que un muchacho ahí me llamó, me dijo que si tenía Rú, le dije, yo a Uñarru, a Uñarru no la conozco, le dije yo. Le dije que si tiene Rú, le dije que va a caer yo toda la vida en la calle, yo cada vez que una Rú. Y me dijo, entonces, me dijo, bueno, antes fue que me dijo que a la otra ciudad que fuera para una reunión, usted fue, como que fue, a una reunión, allá, a un tránsito, entonces yo fui, entonces me fue donde empezamos, ¿no? Y gracias a ustedes, ahí estoy ya, y ahí mismo, bueno, vamos para adelante, y después, a la mano de Dios, y todos los días, lo oro yo, le dije a Dios y a ustedes, porque me tiene, me brindaba una oportunidad, y tengo que aprovecharla, a esto y a Giovanna, que Giovanna es el mejor, como fue todo, usted es una familia para mí ahora, y nada, nadie, a cenita, muchas gracias, ya él llega en moto ahí, voy para con ustedes esta semana, voy para la notaría, que, ay, pues ya no, pues él, ahí, pues no demora, pues dale, pues es una, alegar con la gente, si hay enemigos encima, no, uno mismo hace la gente, porque de ellos, dependemos nosotros, el trabajo nosotros, que es por ellos, porque si ellos no arrimaran ni nada, ni era nadie, no hacíamos nada nosotros, entonces nosotros estoy muy agradecido con ellos también, tanto ellos con nosotros, y nosotros con ellos, y no sé groseros, se debe tratar la gente, me ha servido, porque con eso compro, que tengo mi sustento, para no depender de mi familia, de mis días, a toda hora, porque ya en medio, me sirvieron mucho también, en cambio, pues yo hago mi mercadito, pago mi albendo, compro mi sabordito, mi crema, para enviar las cajas, todo lo necesario, ahora en este mes que ven, hago para mi almacenito, que es para, para este, y el otro mes, cuando recibí la primera quincena, de la que este, compré la pipa de gas, compré el regulador, compré una jocha, que ahora les voy a mostrar, que es más bonito los platos, y así fui poco comprando cosas, y ya cuando este, voy a abrirme una cuenta de ahorro, para ahorrar, para que pueda, que traer dos años, tres años, ese más adelante, y ese, meterlo ahí, como le sirve, que si no puedo trabajar, le interesa, le sirve, vamos a pagar dos piecitas, ah, si ella me dijo, Hacema, póngase a estudiar, y yo más o menos, en la calle aprendí, las divisiones, multiplicaciones, afirmar, a leer, todo eso, y pues hagámosle, y ahí ella me dijo, bueno, fuimos al galán, pues ya nos dio aquí, esta semana que me ponen, voy a comprar los cuadernitos, y voy a ir adelante, a ver qué pasa, ya sea, así no entienda bien, pero ya sea, el esfuerzo, ya para adelante, que nunca es tarde, a Johanna y a Santa María, pues yo digo agradecido, ellos, para que ellos, están perfectos, ellos han sido muy buenos, con nosotros y todo, cuando yo era habitante de la calle, muy bueno con todo, porque yo abajo, que la comida, que es una cosa, que la ropa cada año, el freno, eso yo tengo que decir, que yo soy de vida agradecido, gracias a Dios, por esa parte, un consejo, lo que le doy a todos mis compañeros, que andaban en la calle, y todo eso, porque, la vida es muy linda, yo estaba perdiendo, una oportunidad de vida, pero como yo estaba ciego, decía que eso era bonito, que eso era bueno para mí, pero no, nunca está, le doy un consejo a ellos, y decían, que cambien, que ellos se pueden cambiar, y eso se puede, que en eso se va a voluntad, uno diga, ya no más, ya no más, y listo, ya no más, y gracias a Dios, yo estoy contento. Gracias. Gracias. Gracias.